¡Bicha y media! ¡Bicha y media! Yo soy nuevo también, yo en el brete nada más agarro, me conecto, pongo cámara y listo. ¡Chile, ma! Sí, huevón. Oiga, este, ma, ya estamos grabando, ma, bienvenidos a este nuevo episodio especial, ma, episodio número 4, creo que es, con, ma, nada más y nada menos que Don Rafa Gaso, también conocido, ma, como El Bloque, y anteriormente como Hi-C. ¿Cómo era? Hi-C from the Bloque, ¿verdad? Hi-C from the Bloque, así mismo, ma. Qué nivel, ma, sí. Ma, muchas gracias por aceptar la invitación, ma, al Chile, ma. Este, yo creo que es primera vez que hablamos así, en real time, ma. Al Chile, así como en vivo y en directo. Sí, porque nos hemos comunicado antes con mensaje texto, notas de voz y dick pic, digo, este, ja, ja. Tranquilo, ma, qué bueno, ma. Pausa, pausa, adiós. Pausa, sí, sí. Oiga, ma, este, lo veo que está metido ahí en el freezer, ¿verdad, ma? Ma, sí, este, literal, ma, este, estamos en Canadá, ma, en la área de Windsor y, ma, estamos conociendo todo, todo esto, ma, la verdad. Andamos como en un tour, ma, conociendo el, de, el país y la gente y la familia y es muy bonito, ma, una muy buena experiencia, la verdad. Pichu, pichu, ma, como para repetir como cada cinco, seis años, ¿verdad? El frío ese, hijo de puta, ma. Sí, ma, qué frío, pa. O sea, uno no sabe lo que es frío en Costa Rica. No, no, aquí, aquí no hay frío, ma, usted se da cuenta que Cartago a las doce de la noche en el Irasú, a la una de la mañana, ma, es cualquier barra, bueno. Al Chile, al Chile que sí, ma. Sí, ma. Y, no, ma, usted sabe, este, ma, sea como sea, este, a pesar de la pandemia y todo, ¿verdad, ma, ya? Sí, la gente puede viajar un poco más, como libremente, por decir así, libremente. Sí, un toque de libertad, ay, ya aflojaron un poquillo más las barras, ma, por dicho, ma. Sí, ma, al Chile. Sí, ma, oiga, ¿y esta pandemia usted qué? ¿Cómo lo recibió, ma? ¿Cómo me lo trató, ma? Sí, ma, se sabe, a mí me fue, ma, como, no sé, ma, completamente como lo contrario, ma, a, di, ma, tal vez a la mayoría, porque, en vez de verlo como algo negativo, ma, también lo vi como algo positivo. No solo negativo, usted me entiende, es como, siempre estuve, ma, como, con la mente completamente abierta y arriesgándolo todo, que es como siempre lo he hecho, ma, entonces, este, di, ma, siento que me recibió bien, ahora que tengo el bebé y todo, ma, con, con mi chica, ma, es como, no sé, ma, una experiencia tan linda, ma, o sea. Madre, le sacamos algo tan lindo a toda la pandemia, ma, en casi todos los aspectos, o sea, en casi todos los aspectos, no solo el bebé, otras cosas también, y, di, somos seres humanos, ma, ¿entiendes? Y, di, manos, a veces nos enfermamos, ¿verdad? Dejamos de tomar agua, dejamos de salir y tomar sol, o, ¿verdad? La dieta no está como muy a cachete. Sí, todo el mundo, ma, todo el mundo salió, ma, usted los ve después de dos años, hijo de puta, ma, ¿quién es este, ma, go? El, ma, que se comió a este compa, güey. Al chile, que sí, ma, al chile. Sí, ma, esa barra se fue acostado, ma. Oiga, yo le iba a decir, ma, en esta pandemia, así, musicalmente, ma, dice, le fue la cámara, eh, guau. Ahí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Claro, claro. Ma, esta pandemia, ma, ¿usted qué, cómo lo, este, le sacó provecho para, para escribir material, ma, para, para escribir, por trabajar en sus proyectos? ¿Cómo estuvo la barra? Madre, vea, yo grabé un álbum al principio, y, este, hice uno que se llama Desbloqueado, que lo saqué con, este, con Bali, y también ahí está Tosh, y Octavis Kelly, y, este, Mariano, también hay como un remix que hicimos con el, con el, Mariano. Muy, muy, muy buen álbum. Ahorita no está disponible, porque yo cometí un error cuando yo lo subí, o sea, hubo como un error a la hora de subir la barra. Ajá. Entonces, este, de eso se, se está corrigiendo también, ¿verdad? Ajá. Y, 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 o sea, lo voy a, lo voy a volver a subir, madre. Este, sinceramente, eh, Madre, el tiempo, eh, en realidad, madre, para mí es, este, una, algo muy importante. Entonces, o sea, me, me tomo mi tiempo para hacer las barras, y lo hago a mi ritmo. Y, dime, o sea, la persona que no esté como, eh, verdad, como en el mismo ritmo y la vara, o que no, no tenga esa misma, verdad, como esa misma paciencia, madre, no, y no puede competir conmigo, madre, porque, este, dime, este, vivimos en, en tiempos que son muy, eh, eh, muy imprecedibles, como, eh, o sea, usted no puede predecir algo. Sí, imprecedibles. Esa es la palabra, sí. Entonces, madre, este, las cosas se dan porque se dan, y si no, no, ya. Correcto. Eh, tengo un proyecto, madre, grandísimo que viene en camino, madre, y, y, o sea, lo, lo he estado trabajando, así como, puf, 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 como, como por partes, y todo el mundo está como, o sea, todos los que están en el proyecto están como pacientes, esperando a la vara también, y nadie está como presionando la vara. Entonces, eso, 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 eso es lo que más me, me importa, que la gente diga, ok, esta vara es grande, entonces, madre, o sea, tenemos que, este, darle, darle el trabajo que se necesita y soltarlo, este, lo, lo más pronto posible, ya. Mucho, madre. Oiga, y, este, madre, ese, ese, ese álbum que, que usted dice, madre, que está breteando, que ya por, por subir, madre, lo grabó en su estudio profesional, en su estudio, en la choza, madre, cómo está la vara, porque, este día, ahorita, con todos los equipos que hay, digamos, que uno puede comprar en Amazon por 200 dólares, madre, no puede grabar la vara en la choza casi, madre, con una laptop y, y la vara. Sí, sí, entonces, madre. Yo, 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 yo estuve, yo estuve grabando mucho desde, así como el micrófono que usaba yo para, para presentarme en vivo, porque yo tenía como mi propio micrófono, entonces, yo conecté ese micrófono y yo con eso yo estaba grabando, madre, y sonaba de lo más bien, las vocales sonaban súper frescas y todo, entonces, madre, lo seguí usando, y después, cuando grabé ese, ese, eh, trabajo de desbloqueado, eso fue el equipillo que andaba, y que es algo así como usted dice, que son como, entiende, cosas básicas. Qué pichón, madre. Madre, así, así se trabajó, sí, madre. Madre, así es, madre. Yo, hay un compa, un conocido que tiene, nada, un dicho, madre, y es, y es, madre, súper cierto, que no es la jaula, madre, es la lora, la que hace la diferencia, madre. Así es, madre. Sí, madre. Madre, es porque ese, digamos, ese setup que yo, que usted dice, madre, digamos, yo tengo este micrófono, una interfaz, y todo junto no llega ni a 200 dólares y la compo, ¿verdad? Entonces, madre, hay mucha gente, madre, que no tiene idea, digamos, que nos está oyendo ahorita, que no tiene idea lo, lo fácil, bueno, no es fácil, porque no es fácil, pero, digamos, lo accesible que es producir en la choza algo que puede generar, madre, hasta millones, inclusive, digamos. Sí, 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 es un hecho, madre. Sí, oiga, y hablando de eso, madre. No, madre, tiene razón, la hora está ahí, es de hacerle nada más, madre. Madre, sí. Este, madre, hablando de eso, madre, ¿con qué equipo, madre, y cuál fue la primera pieza que, digamos, que pegó, madre, a suya, madre, digamos? Sí, yo digo que es, este, no sé, cachete, tiene que ser cachete, o eche, o echele miel, no sé, madre, digamos, esas son las canciones que yo digo que sí, caos, sí hicieron como un impacto. Ajá, madre, y esa, ¿cómo la grabó, digamos? Porque, digamos, yo ahora me metí a ver el video de cachete, madre, de nuevo, y tiene millón y pinche views, madre, la vara. Sí, eso se hizo con un celular, madre, eso se grabó muy sencillo, madre, sin embargo, digamos, sí, el video se grabó con un celular, y, o sea, el sonido, madre, fue como producción, como en casa, ¿verdad?, como casero, y yo siento que, madre, este, realmente, tal vez había como una buena combinación. Sí, pero yo eso fue lo que pensé, es como, madre, o sea, ocupo más, este, tal vez no más, pero ocupo como otras canciones, como, sí, otra producción, otro, otro, otro a cachete, ¿me entiendes?, entonces, sabe, como, échele miel, entonces, puede ser, es como, échele miel. Sí, madre, y ese, ese es, es lo más difícil, el follow-up al, al éxito, digamos, o sea, lo que lo puso en los mapas, madre, y ahora tiene que hacerle, es, follow-up a esa vara, y, madre, ¿cómo hace uno eso, o sea? Sí, madre. Sí, güey. Yo no sé, yo siento que todo va saliendo ahí como, di, madre, como Dios quiere, madre, yo, o sea, yo les puedo decir que, di, madre, este, a veces se puede tomar 10 años, 5 años, pues, igual, la carrera de, 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 de uno lleva más tiempo de lo que uno a veces piensa, porque, uno, tal vez, ya quería hacer eso cuando estaba más, más pequeño, entonces, en ese momento, usted empieza a trabajar en eso, en el momento en que nace, es cuando usted empieza a trabajar en eso, pienso yo, madre. Ah, sí. Es, es un hecho, madre. Ah, sí, pichu, madre, es que, madre, a cachete, y échele miel, madre, a picha, usted la oye una vez, y aunque no le cuadra, es salado, se lo llevo todo el día, madre. Ah, repitiendo esa vara, madre. Es la puta vara más pegagosa, madre. Rajado, ¿verdad? Madre, sí, sí. Como le digo, madre, para mí esos, esos fueron los temas que, verdad, como que, o sea, tocaron como, verdad, como el corazón de la gente aquí en Costa Rica. Ajá. Y, bueno, en Canadá, yo no sé, tengo amigos que escuchan a vara también, pero, yo pienso que, madre, más que todo, como, no, y ahora me pongo a pensar, dije, aquí en Costa Rica, estoy en Canadá, bro. Sí, madre, puta. Rajado en Costa Rica, tienes el frío, cheto, madre, está loco, bro. Sí, sigo en Costa Rica, yo, bro. En Jacó, todo abrigado. En Chile. Madre, sí, en Chile, con Jacó, con una cobija. No, pero, madre, este, sí, esas fueron, y después están como los álbumes que mucha gente no ha escuchado, o sea, que mucha gente no sabe, mucha gente no conoce mucha música que está ahí. Hay música que no la tengo en las plataformas digitales porque, vi, no es el momento, madre, usted me entiende, uno sabe cuando es el buen tiempo para hacer las cosas. Entonces, digamos, mucha música ya no la pueden encontrar más porque es música que ahorita yo la estoy, este, todavía la estoy trabajando, ¿sabes? Es como que subí el proyecto y, o sea, lo subí por un momento y después decidí como realizarle cambios, ¿sabes? Entonces, o sea, darme la libertad de corregir un poco si yo siento que tengo que corregir algo y, este, muchos artistas, madre, tienen ese acceso y ellos lo que hacen es que cambian la música, este, sin que la gente casi que se dé cuenta, ¿usted me entiende? Sí, claro. Este, están como remasterizando y siguen trabajándola y la siguen poniendo la gente y ni se da cuenta. Entonces, siempre están cambiando el contenido por uno más bueno o de mejor calidad. Sí, pasan mejorando la vara. Madre, sí. Entonces, eso es lo que, eso es lo que yo estoy haciendo con esa música. Y en este momento ya estoy como preparando para, para, para unas mejores versiones o unas versiones más, más, este, masterizadas, como remasterizadas, por decirlo así. Madre, qué chulo, madre. Bueno, y me imagino que el que está viendo esta vara es porque ya escuchó, madre, la pieza que hicimos, madre, se llama Fuego, madre. Ah, sí. Sí, madre. Esa vara, madre, yo le iba a preguntar, madre, ¿qué le dijeron a usted sus compas o su familia cuando usted les dijo, madre, voy a grabar una pieza con un grupo que se llama Picha, madre. No le, yo a mí, a mí me hubiera dado una. No, hombre, yo no le dije a nadie. No le dije a nadie. Yo no, no, hombre, yo no le, yo no le pido permiso a nadie, madre, ¿me entiende? Para hacer la vara. No, no, pero ahí. O sea, yo si yo hago una vara, yo la hago de un solo y yo. Claro, madre. O sea, a mí me pareció muy buena la propuesta, madre. Y vos escuchaste una vez una entrevista que hice con, con un, madre, Utopía. ¿Audiotopía? ¿Audiotopía? Yo ahí mencioné la vara. Sí, sí, yo la vi. Ok. A mí me pareció una muy buena propuesta, madre, ¿me entiende? Como el beat, madre, sonaba muy bien, madre, ¿me entiende? Este, el estilo suyo, madre, y toda la vara. Entonces yo dije, madre, este, no, me gusta, me gusta, madre, ¿me entiende? Quiero, quiero hacerlo ya. Qué toque, madre. Madre, las líricas son buenísimas, madre. A mí me encantan, madre. Digamos que cuando yo, yo, madre, yo, esa vara, madre, la historia de ese track, madre, es que yo estaba muy pijeado, madre, oyendo, madre, no sé ni qué, madre. Y la vara es que, madre, oye, madre, qué tan complicado será hacer un beat de esta vara, madre. Y yo ajeno al ritmo, al género, madre, y al líricas, todo, madre, nuevo. Conecto la batería electrónica y hago el beat de la vara, capturo el MIDI, madre, le meto un cinte y digo yo, madre, ¿y ahora quién rapea esta picha? Porque yo tengo, madre, más flow tiene un río seco que yo, güey. Entonces, madre, yo no puedo mandar esta vara, madre. Entonces, madre, por casualidades de la vida, yo estaba hablando con una compa, madre, que lo conocía usted, madre, pero yo, sin saber, le digo ya a Marimá, se llama, madre, que tiene una banda que se llama Doña Pacha, ahí, para hacerle la cuña, madre. Bueno, la verdad es que le digo a Marimá, le digo, madre, es que grabé un beat de ahí, pero, madre, no tengo idea, y seguro lo tiro con picha, pero, madre, ando buscando quién canta esta vara. Y la, madre, lo pasa, él lo escucha, me dice, madre, esta vara está como para que la cante el bloque, madre. Y yo, madre, si usted me consigue ese, madre, le digo, madre, yo lo voy a amar toda la vida, madre. Y, madre, no fue vara, me dice, como a los 10 minutos, me dice, madre, dice el, madre, que sí. Este, madre, este, aquí están las, madre, como dos horas, me mandó un demo de la pieza con su voz, con letra y todo, madre. Yo, ¿qué es esta vara, qué picha es, madre? Madre, es que hay algo en la lírica y en el beat, madre, me entiende, como en la vibra, las voces, y después entra usted como, madre, con esa vara como tan dark y tan así, tan, madre, me entiende, como hardcore. Ajá, madre, no sé, madre, no sé, madre, es como, cuando usted escucha la vara todo volumen, madre, este, usted es lo que se imagina, madre, es como un infierno, madre, me entiende, como fuego, madre, me entiende. Este, digamos, la misma canción lo dice, ya, es, es eso, madre, lo que se siente y es porque eso era lo que, esa era la energía que había en ese momento, madre, ya, y, madre, yo se lo dije a usted la vez pasada, madre, este, esa canción, madre, o sea, uno le saca un video a esa canción y se vuelve, se vuelve, se vuelve una novedad otra vez, o sea, se vuelve nueva, se hace nueva otra vez, y todo el apoyo que ha recibido estos años de la gente que la ha escuchado, este, va a estar ahí cuando se haga el premiere, entonces, cuando el video sale, madre, todo el mundo es como, madre, fuck, madre, el video de la fucking canción, man, ¿me entiende? Claro, oiga, esa, entonces. Este día es demasiado pichu, o sea, hay que hacerlo, o sea, sí o sí, madre. ¿Qué nivel? Hay que, hay que mover las cartas y la vara, madre, ya, hay gente que quiere hacer el video, ¿me entiende? Hay gente que está como con la, con la visión, entonces, madre, este, de nuevo, madre, ya estamos también, madre, como, verdad, volviendo un poquito más como en track otra vez, ya que, o sea, la, 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 la pandemia como que ya está como en su, verdad, como en sus últimas. Sí, ya ahora con Putin, madre, nadie se acuerda de esa vara, entonces, madre. Qué nivel, ¿verdad, madre? Sí, bueno, esa vara, madre, bueno, a mí es que me la sopla toda esa picha, pero, madre, sí, afecta, madre, esa vara afecta, o sea, como sea, el precio petróleo y lo que sea, esa vara nos va a llevar a los patos, madre, entonces, sí, es una picha todo, madre. Madre, sí, no sé, yo, yo no sé mucho de esa vara, la verdad, madre. Sí, yo tampoco, yo por eso ni, ni opino, madre, o sea, por el hecho de tener un micrófono en la hacha no significa que hay que opinar, madre, entonces, eso se lo dejo a la gente que sabe. Oiga, este, yo cuando, con esa vara de fuego, madre, la pieza, madre, yo dije, bueno, yo dije que la canta el bloque toda, y me dice usted, no, no, madre, métale usted flow ahí también, y yo, uy, madre, ¿cómo hago yo esta vara? Madre, madre, lo que hice fue que grabé sobre su voz, madre, grabé un tecladillo repitiendo las notas de lo que usted hizo, madre, todas las notas, madre, y lo puse en la mitad para que el pianito me sirviera de guía, madre, porque, madre, si no hubiera sido por esa vara, madre, yo, madre, no hubiera podido pegar, porque esa vara está tiempadísimo, ¿me entiende? Sí, sí, es cierto, eso es muy cierto, cuando yo escucho esa parte, siempre la escucho como a tiempo con la vara, madre. Sí, madre, oiga, y yo, madre, digamos, de improv, madre, yo soy bueno, pero parodiando cosas que ya existen, ¿me entiende? Si usted me dice una, me pone una pieza, carajo que enfrente, madre, yo la canto, y usted me dice, madre, cámbiale la letra, algo así, madre, que haga gracia, madre, yo puedo cambiarle la vara, madre, y hacer la vara, listo. Pero, madre, así rapear de cero, improvisar, madre, digamos, como freestyle, como lo que usted hace, ya, madre, yo no sigo para esa pinche, madre, entonces lo que hice fue parodiar lo que usted dijo, madre, todo. Madre, madre, muy inteligente, madre, porque yo cuando lo escuché, yo dije, madre, qué genio este, madre, porque, ¿me entiende? Agarró, digamos, la misma receta, y es lo que se tiene que hacer cuando uno hace un feature, digamos, si yo hago un feature con, yo hago un feature con usted, este, entonces, ahí, alguno de nosotros dos va a marcar ahí quién va a ser el que, o sea, el que va a poner ahí como esa receta. Alguno de los dos artistas lo hace, entonces, a partir de ese punto ya es donde, ¿verdad? Como dice, hacen los remixes, cuando hacen los remixes, o sea, ellos utilizan como una receta como muy similar a la que ellos, incluso en lo que es mezcla y todo, ¿verdad, madre? Sí, bueno. Sí, esa hora, bueno, dígame, yo me acuerdo que usted dice, tí de fuego, mi chiquita, usted sabe que el bloque tiene el toque solo, hay que ponerse rica, ¿no? Ahora sí, dice usted. Sí, 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 madre. Y yo digo, madre, este, tí de fuego, carepicha, usted sabe que picha es una mierda, la más grande de Costa Rica, madre, ahora salió así en una tira, madre, yo, uy, madre, yo creo que está picha. Madre, sí, sí, madre. Madre, sí, luego dice. No fue, madre, muy bien pensado, madre. Cuando usted dice, este, mis palabras son, se derriten como hielo cuando le echa fuego, una vara así, madre. No, bueno, estoy pensando en otra parte, madre. No, pero, madre, calidad, madre. No, pero yo, yo sé a lo que usted, yo sé a lo que usted se refiere, madre, usted hizo hoy unos quiebres buenísimos, madre. Madre, pero, dígame, el que más me hizo a mí reír, madre, que tuve que parar a la vara y cagarme risa, madre, fue cuando usted dice, cae como miel del cielo. Y yo le paro y le dije, cae como, caímos como mierda al suelo. Cae como mierda del cielo. Madre, está todo lo madre. Qué estupidez, madre. Yo tuve que parar a la vara y cagarme risa y luego tuve que regrabar toda la vara, madre, porque, madre, sabía mis carcajadas, güey. Qué bueno, madre. Sí, sí, madre. Sí, sí, madre. Sí, madre, por lo menos, madre, le saqué, le saqué el buen sentido del humor, madre. Sí, claro, güey, ese día, madre, vea, yo tengo una foto en el Instagram de Picha, madre, donde traigo la máscara, madre, puesta, madre, y la tengo como un unicornio, madre. Digamos, con este pasamontañas y como un unicornio. Y estoy grabando la letra de fuego, ¿verdad? Y pasó, pasó el, madre, que me alquilaba el apartamento, madre, y se me queda viendo así por la ventana, madre, como, madre, ¿qué está pasando aquí, güey? Y yo, madre, paro y le digo, madre, ahora le explico. Y el madre me dice, madre, por favor, no me explique nada, madre. Y yo, bueno, ahí está bien. Esa canción definitivamente, madre, tiene, madre, como esa vibra, madre, me entiende, que se siente en el aire, madre, me entiende, cuando pasamos por tiempos ya muy duros y muy, este, como de locos, ya como de fiesta, madre, me entiende. Hay mucha fiesta, hay mucha vara, entonces, madre, siento que por ahí viene la vara, madre, este, uno, madre, uno como que lo huele y lo expresa. Nivel, madre, sí, esa vara, madre. A mí me quedaron mucho, madre, teatro con usted de esa manera, madre, así, tanto así que, yo, bueno, ya le mando un track, que estamos por darle un follow-up a esa colaboración, madre. Madre, sí, sí, no, ya tengo, ya, ya tengo el arsenal también, madre, este, quería, quería hacerme un buen micrófono, madre, y ya lo logré, madre, me entiende, este, una interfase y la vara, este, y es porque es como al tiempo, madre, me entiende, como que tiene que ser, porque, madre, yo también, madre, digamos, como al principio, digamos, los primeros tres meses, yo tenía claro, madre, que tenía que estar con el bebé y con, ¿me entiende?, con la doña y todo, madre, ¿me entiende?, es como un momento como muy importante para uno estar ahí. Sí. Y yo me dije a mí mismo, madre, como, madre, o sea, no haga música, madre, en esos primeros tres meses, madre, o sea, estése tranquilo y vuelva otra vez ya cuando usted siente que... Cuando usa el tiempo. ¿Me entiende?, ¿me entiende?, sí, exacto, exacto, entonces mucha gente me preguntaba, como, madre, ¿qué, hay nueva música y la vara?, como en esos tres meses, ¿verdad?, a lo largo de los tres meses, y yo sí, madre, o sea, ahí tengo en la galeta, o sea, ahí tengo canciones que he grabado, y demos, y demos, y demos, y demos, y canciones que están enteras, que son demos, que es como todas las canciones, como todas las canciones, para mí son como demos, madre, es como, ahí tengo toda la galeta, pero todo a su tiempo, madre, hay que, este, hay que aprender a trabajar con el tiempo, y siento que ahora, madre, más que nunca, este, bueno, es cuando la gente debería tener un poquito, nada más de, madre, de conciencia, este, pero es muy complicado, madre, ese tema, madre, ¿me entiende?, porque hay muchas, hay muchas distracciones, la gente se está distrayendo mucho, madre, entonces, este, pero, madre, sí, por otro lado, madre, hay mucho amor, madre, hay mucha, hay mucha felicidad, madre, ¿me entiende?, mucha gente disfrutando, madre, hay mucha gente haciendo ejercicio, sintiéndose bien, mucha gente teniendo bebés, madre, ¿me entiende?, y las familias se están reuniendo, y todo, entonces, madre, hay que ver la, el lado, hay que ver siempre el lado positivo, madre, madre, como ahora le estaba explicando, y, madre, sí, dedos cruzados para, para el video de pinche y bloque, madre, madre, nivel, nivel, oiga, eso que usted dice, madre, digamos que una vez es uno dice, madre, voy a darme un chance para, de otras varas, y dejar la música de un lado, dice uno, entre comillas, uno, igual sigue breteando, lo que pasa es que usted no le mete el, el gas a la vara, usted deja, como dice usted, el demo, el esqueleto, lo que va a hacer, no deja ahí listo, y ahí sigue, o sea, le viene otra idea, madre, y monta la vara, y ahí quedó, ahí agarro esa pinche, lo termino luego, madre, porque, madre, a mí me pasa lo mismo, yo digo, madre, yo saco la vara en diciembre, digamos, el disco pinche siempre sale el primero de diciembre, madre, y yo, ya me doy libre, me doy libre de la vara, madre, pero en esa vara, alguien, llego a la fiesta del brete, alguien hace una burrada, yo apunto la burrada, para después ver si, si me sale algo, ¿me entiende?, ahí estoy siempre dándole vuelta a la vara, entonces, madre, sí, pichugo, ahora yo estaba, yo estaba pensando en eso ahora también, madre, digo yo, madre, digamos, la gente puede pensar, madre, que su movimiento es, es una, una locura completa, y que, eh, no es, no es algo que, eh, no es necesario hacer, o sea, que no, 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 no debería de hacerse, eh, pero ellos, ellos tal vez no pueden ver esa capa donde, donde vos eres un padre también, o sea, y que, y que tienes educación, y, y verdad, y modales, y, y, este, trabajas, este, trabajas por lo que tienes, y todo, madre, entonces, no sé, madre, este, me puso, me puso a pensar eso, madre, yo también, madre, porque, digo yo, madre, la gente ve a pincha, madre, ¿me entiende?, y le ve la cara así, como con la pincha y la vara, este, pero, por otro lado, madre, hay como, verdad, como, como está como ese hombre que, que es, este, es padre de familia, sí, y, y, y que, y que toma, toma a cabo con, o sea, tiene que llevar a cabo un montón de responsabilidades y cosas así, madre, sí, entonces, madre, es que la gente, digamos, por ejemplo, a mí me ve, y la gente dice, madre, este, este, madre, está jodido el techo, y, y ahí, este, no, no dejen de tener razón, pero, madre, madre, uno se para la vara, obviamente, uno no es así con, con la familia, madre, y de ahí, madre, es un hecho, es un hecho, es un hecho, es un hecho, madre, o sea, ¿quién se puede, quién se lo puede imaginar, verdad? Oiga, madre, este, se va a acabar el tiempo, madre, le mando otro invite para hacer el wrap-up de la vara, y, y listo. Madre, no, si, 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 ¿ah? Si quiere, tire, o sea, tiremos, tiremos el corte de una, madre, para así yo poder ir, y, y hacer, madre, mañana tengo que levantarme las cuatro de la mañana, madre. Uy, puta, madre, no, por eso, este, te mando el invite. Y tengo que, y tengo que tirarme por la carretera, madre. Sí, le mando el invite, y ya dejamos, bueno, terminan diez minutos, madre, entonces, madre, hagamos, sigamos la vara, y ya la terminamos en, en unos cinco, madre, para que vaya a cansar. Entonces, nos, entonces, nos quedan, nos quedan cinco minutos. Cinco minutos, exactamente, madre. Ok, 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 madre. Entonces, para ir hablando, para ir hablando un toque de lo que se viene, madre, entre picha y bloque, o sería como poner aquí el cue de, picha, y el bloque, este, madre. Y el bloque. Qué bueno ese, madre, yo me estallo gris, madre, siempre que oigo el último, ¡Acaché! Ay, buenísimo. Ay, esas, qué voces, madre, esas voces salieron épicas, 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 madre. Sí, madre. Es cuando se dice, tira el fuego, 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 y el último fuego va con mi voz, de fondo. ¡Fuego! Madre, sí. Yo sé, madre, ¿no? Pero, pero recuerdas, el proceso de mezcla, se tomó un tiempito también, ¿se acuerda? Sí, sí, sí. O sea, se tomó un tiempito, y después había como un momento donde, como, madre, pero la vara, cuando sale, y está listo, ¿me entiendes? Y, no, no, madre, pa, y, ¿sabes, toque? Y después ya estaba listo, madre. Claro, güo. Pero, madre, muy bueno, madre. A mí me encanta esa vara, madre. Yo cada rato, madre, me matizo oyéndola. Madre, vamos a tirar, este, bueno, no vamos a tirar, porque no vamos a decir fechas, porque no tenemos, madre, sino que es un proyecto que este madre y yo, madre, tenemos en mente para algún momento en el futuro. Este, ya el demo de la música ya está grabado, madre, y, este, madre, tiene, y ya tiene como la idea que va a montarle a la vara, entonces, madre, en algún momento se viene un experimento similar, madre, fuego, un poquito más raro, digamos, más diferente, pero, pero igual, madre, pichibloque, madre, de nuevo, madre, entonces, para que se den. Qué nivel, madre. Sí, para que se den por entusias, madre. Nada más aguanten, aguanten un toque de la vara, madre, este, solamente se toma un instante, madre, para que la vara, para que la vara salga. Correcto. Y, no, y cuando salen, ustedes saben que va a ser un solo bombazo, madre, si no, si no, no sale, o sea, es la única manera de que la vara pueda salir, madre. Madre, blog, y, este, el, el, cuando viene Atiquicia, madre, cuando van vivos. ¿Qué tal usted para que le diga a la gente, que se pellizque? Bueno, vea, la vara está así, yo llego otra vez a Atiquicia, como en 10 días, como el 19, por ahí, ya voy a estar como con un evento en vivo, en San José, y este evento va a ser, este, no tengo toda la información, pero creo que es en Casa Félix, ok, Casa Félix, el 19, creo que cae un sábado, o un martes, no sé, no sé, no estoy seguro. Ok. Entonces, eso es lo que se viene, madre, y después hay otro evento por ahí, yo creo que sí, este, y bueno, estoy, madre, o sea, pidiéndole a Dios, madre, que pueda sacar el video este con ustedes, contigo, sacar un video más que tengo ahí proyectado de las canciones, de las canciones que he sacado antes, y una, una canción nueva con un video nuevo también, como, digamos, este, para tirar como un paquete como completo, ¿verdad? Como canción y video juntos, en como el mismo estreno. Sí, 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 y nada, madre, este, merch, este, teniendo la visión para poder también meterme en la industria del, del cannabis, y poder, ¿verdad?, como tener mi propio producto, madre. Pichu, más que usted ahorita anda cargando volados ahí, en Canadá, ¿verdad?, ¿es legal ahí, usted mamando? Sí, no, aquí es legal, aquí es legal, usted puede comprarla en las tiendas, en la calle. ¿Qué diferencia de planeta, esa vara, madre? Madre, es otra vara, otro nivel, madre. Nivel y medio, madre, sí. Esa vara que usted va a comprar, no sé cuántos strains de ahí, madre, o sea, es una vara increíble, madre. Madre, sí, sí, madre. No, pero, pero, así está la vara, madre, por otro lado ahí, madre, este, ahí estoy, este, siempre como, ¿verdad?, como, metiéndole como, un poquito también de trabajo, madre, como, de, madre, al área física, ¿verdad?, como corporal, haciendo un poquito de ejercicio, madre, siempre lo de, pero ahora como, con disciplina, ¿sabes?, como, ahora sí es como al Chile, sí, como a él. Sí, madre, madre, soy un flaquillo desde toda la vida, y siento que, o sea, que es muy importante, madre, ya ahora que uno tiene un hijo, ser un poco más fuerte, entonces, madre, he estado, este, entrenando también, madre, entonces, madre, por ese lado, estamos poniéndole ahí con un compadre, madre, que es muy bueno, muy buen entrenador y todo, y viene el bloque 7.14, madre, nada más, aguántese, 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 aguántese un toque, madre, para que sientan el terremoto, nada más, para que sientan el toque, al Chile, sí, sí, madre, no, ahí, entonces, nos despedimos ya, muchísimas gracias por, por, más, sacar el ratito, para conversar conmigo, madre, sí, madre, un gusto, hermano, y comandante Rafagazo, madre, muchísimas gracias, madre, por, por el tiempo, madre, nos hablamos, entonces, un placer, eh, picha, y estamos en, en contacto, madre, estamos, este, estamos hablando para el video, sígame, sígame hablando del video, madre, sígame mandando mensajes, madre, mándeme referencias, sí, sí, mándeme referencias de lo que usted piensa, madre, de lo que sería bueno el video, madre, yo creo que tenemos varias referencias, porque cuando el video, cuando salió la canción, había gente haciendo memes con algunas referencias, madre, sí, yo siento que por ahí andan las referencias, madre, podemos, madre, quedar ahí una noche de birros, madre, ahí sale esa vara, madre, conoce, conoce, papi, ahí estamos, entonces, ok, bless, bless.